En Chimbas, a la espera de Sergio Massa, donde se va a reunir junto a Fabián Gramajo y a José Luis Gioja. La verdad que alrededor de las calles se puede ver bastante gente, además también hay un escenario donde se puede escuchar la música. Así que bueno, estamos aguardando, seguramente en este momento el ministro de Economía está en el Dambolar y bueno, en minutos estará llegando acá a Chimbas. Buenas sensaciones, con la expectativa de recibir a Massa, recibir a Rossi y a todos los compañeros y compañeras que los acompañan. Y en vistas a este 13 de agosto con todas las esperanzas puestas en ese día. ¿Cómo va la campaña? Bien, muy bien, la verdad que ya en ritmo, costó empezar, es un año de muchas elecciones, pero bueno, hemos vuelto a recorrer la provincia. Nos están quedando un par de departamentos todavía, pero nos quedan dos semanitas que vamos a intensificar la recorrida. ¿Cuáles son las expectativas? Las expectativas siempre las mejores, a ver, nosotros trabajamos y tenemos un buen recibimiento de la gente, entonces eso nos hace generar unas buenas expectativas en vistas para el 13, ¿no? ¿Qué se piensa sobre los dichos de Delia en Twitter? No lo he leído, te juro que no lo he leído, manejo poco Twitter. Dijo que los argentinos hoy nos quedábamos sin ministro de Economía y sin candidato a presidente. No, la verdad que a ver, yo... También habló de la disparada del dólar hoy día. Somos un movimiento muy amplio donde hay diversas maneras de ver la economía, de ver el proyecto, y me parece que nos tenemos que respetar sobre todo. Pero la verdad que no lo había leído. Creo que Massa es el mejor candidato que tenemos a presidente, es la mejor fórmula, Massa Rossi. Vamos a trabajar para que ellos lleguen a ser presidente y tengo mucha fe, mucha esperanza en que el país va a retomar el rumbo bueno. ¿Se sabe desde el grupo peronista cuál va a ser el rol de Cristina Fernández de Kirchner ahora? Creo que Cristina conduce el espacio, el campo nacional y popular en el país, y me parece que es la conductora natural, política de nuestro frente, y creo que será ese rol, ese rol de consulta, siempre, como lo es José Luis Gioja también en nuestra provincia, son dirigentes en el país que nunca hay que dejarlos de lado y que nos van a marcar el camino siempre.